¡Ay, güey! Empezamos el top con esta grabación aterradora del canal Caballero Paranormal, quien decidió ir a un lugar abandonado una vez más. Cuando llegó al lugar comenzó a transmitir en vivo, pero a los pocos minutos logró grabar algo espeluznante. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Cuando está afuera se da cuenta de algo en el segundo piso del edificio, pues aparece la misteriosa figura de una mujer, con vestido blanco y cabello negro. Caballero Paranormal corre en su dirección, pero la figura desaparece. Es aquí cuando nuestro protagonista vuelve a adentrarse en el edificio y graba algo aún más aterrador. Te reto, te reto a que hagas manifestación conmigo esta noche. ¡Vamos! 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 ¡Manifiéstate! ¡No te tengo miedo! ¡Uy, güey, qué hueso! ¡Uy, escuchen! Cuando entra y explora los alrededores del edificio, decide provocar el espíritu y trata de invocarlo. Sería después de un rato donde escucha la voz de la chica, y cuando gira, se encuentra cara a cara con la aterradora figura de una mujer. Entonces, ¿fue esto un fantasma real grabado en la cámara, o todo es algo completamente diferente? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Diego Spike es un creador de TikTok de México que ha estado subiendo algunos videos realmente espeluznantes dentro y alrededor de su propia casa durante más de un año. Ahora los seguidores de Diego todavía no están seguros de que si los clips son verídicos, o están editados de una manera tan inteligente para hacer que su casa parezca embrujada. Independientemente de que si estos videos sean completamente reales o no, no hay duda de que son algunos de los más espeluznantes de la plataforma. Estos son solo tres ejemplos de lo que Diego ha capturado alrededor de su departamento. ¿Amy? 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 Yo toda la madrugada, escuchando esos ríos. ¿Amy? 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 Algunos momentos aterradores y simplemente espeluznantes fueron atrapados alrededor de la casa de Diego. Él mismo dice que la casa está embrujada por su difunta hermana Amy. Pero, ¿es esto simplemente una historia inventada? ¿O crees que los videos que te he mostrado son reales? ¿Qué opinas? Te dejaré ser el juez de este caso. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Continuamos el top con un cortometraje muy espeluznante. Aquí vemos a dos personas quienes se encontraban haciendo limpieza en un baño. Cuando de pronto, uno de ellos es sorprendido por una criatura bastante aterradora. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tissue, tissue. Alamá, dísela, ¿quien quieres tissue? ¿Estás muy difícil? ¿Por qué? Eh, retorn back, ¿ah? ¿Quién no más tissue no? ¡Ey! Tissue, ¿quien no retorn back? ¡Tissue, ¿quien no retorn back? Alamá, ¿quien no retorn back? Tissue, ¿quien no retorn back? ¡Teñor! ¿Qué quieres? ¡Soup! ¡Soup! ¡Alamá, ya! ¡Eh! ¡Masí, terná! ¡You guys can not talk me! ¡Talk! ¡Lá! ¡Sappать! ¡Soup! 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 Ay, ¿qué es ahora? ¡Bras! 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 Eh, ¿qué es de vuelta? Yo todavía no quiero usar. Justo ahora, ¿qué es de vuelta? ¡Tengo la tisua roja que no se regresa! ¡Oye! ¡Alepas que se regresa, ¿no? ¿Está vivo o no? ¡Oye! 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 ¡Sapte a lo ali! ¡Ey! ¡Y a un mémé, la sia! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Aku tak kajar kau! ¡Kau jangan kajar aku! ¡Pergi! ¡Oye! 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 El dueño dice que la casa siempre ha estado llena de actividad extraña, desde cosas que se mueven solas, hasta perros que ladran a cosas que simplemente no están allí. Casi, lo han visto todo. El dueño de la propiedad también dice que atraparon a su hijo de tres años, hablando y jugando con seres que simplemente no están allí. Sin duda, momentos muy espeluznantes que la mayoría lo relacionaría con lo paranormal o lo sobrenatural. Cerramos el top con un video del canal de YouTube Chamos. Esta vez este grupo de cazadores de fantasmas se dirigió a una casa supuestamente embrujada. Tan pronto como llegaron al lugar y se acercaron al edificio, uno de ellos grabó esto. Estaba chuviendo hasta ahora aquí. Gracias. 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 Gracias.